Yo soy Sonda y Remolino, galopando en el Gredal Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral Doña Victoria Romero, corajuda, hembra, anima Soy duro como el quebracho Muero por ese lugar, eres mi herencia montonera Que me impulsa a luchar Soy de los amanecidos, defensores del honor De algas, robos y de adobes, soy riojano hasta el dolor Soy pirquiñero señores, del famatina no más Soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar Soy arriero de los soles, achero y vendimiador Soy vidalero y disculpen, es mi orgullo ser canto Soy de los desconocidos, hijos de la soledad Entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad Soy de esa raza chayera, sangre de tusca y chañar Soy nacido de la rioja, patria azul del carnaval ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí!